¡Celebremos con gusto, señores! Este día de placer tan dichoso, donde el santo se encuentre gustosa y tranquilo su fiel corazón. Y que vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente, le pondremos una vez en la frente, con las conchas y perlas del mar. ¡Celebremos con gusto, señores! 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 Hermoso cariño, hermoso cariño No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí Despierta, viviendo despierta Mirad que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Nacieron los ruiseñores La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. Por roditas las ciudades, hoy por ser tus quince años te deseamos felicidades. Haz mi reciflores, este día voy a adorar, hoy por ser tus quince años le venimos a cantar. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. La fe de amaneciendo y a la luz del día lo siguió, levanta que mañana tu miraje ya apareció. ¡Gracias! 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 Y damos comienzo poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Gabriela, hoy celebramos tus 15 años. La juventud es la transición entre la niñez y la vida. Es el momento de la maduración plena de la propia personalidad. Es el tiempo de los grandes proyectos de la generosidad ilimitada. Recuerda siempre que sólo si te apoyas, como dice San Pablo, sobre el único fundamento que es Jesucristo, podrás construir algo verdaderamente grande y duradero en tu vida. Oremos, Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento para la lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Presenten ante Dios sus peticiones con esa oración, esa súplica que incluyen acción de gracias. Así la paz de Dios que supera todo razonar, custodiará su mente y sus pensamientos por medio del Mesías Jesús. Por último, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo estimable, todo lo de buena fama, cualquier virtud y mérito que haya, eso tengaslo por suyo. Y lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí o en mí, eso llévenlo a la práctica. Así el Dios de la paz estará siempre con ustedes. Palabra de Dios. En este día tan hermoso, tan especial, donde estamos celebrando los 15 años de Gabriel, le pedimos al mariachi que le cante una canción en su día. Palabra de Dios. Y se me pasa lo mismo, que cuando van a ser mal, quisieran que fuera mío. Palabra de Dios. 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 La gracia da ser hermosa, es mi niña bonita, como que al nacer fuera un niño, por eso, por eso, hoy te pido, al Señor, hoy es el gran poder, que el hombre que se dañe. La gracia da ser hermosa, es mi niña bonita, como que al nacer fuera un niño, por eso, hoy es el gran poder, que el hombre que se dañe. La gracia da ser hermosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, como que al nacer fuera un niño, por eso, hoy es el gran poder. La gracia da ser hermosa, es mi niña bonita, como que al nacer fuera un niño, por eso, hoy es el gran poder. Y entonces, yo le pediré al Padre que les dé otro abogado, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo perciben y lo conocen, ustedes, en cambio, lo conocen porque vive con ustedes y está entre ustedes. Hermanos, hermanas, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar asiento un momentico. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra iglesia de Holy Niddy, pues con gran alegría estamos acá acompañando a Gabriel, la verdad, para agradecer a Dios por el don de la vida, por sus 15 años. Así que para nuestra quinceañera le vamos a dar un fuerte aplauso, primero que nada, ¿verdad? Felicidades. Este es el super sábado mundial, este es el super sábado también de Gabriela, ¿verdad? Así que nos alegramos y nos alegramos también que México esté ganando por ahí. Escuché, me dijeron por ahí. Yo me imagino que esta noche tendrán fiesta, todos, ¿verdad? Con Gabriela, ¿verdad? Si Dios quiere. Pero nos alegramos mucho de estar aquí, Gabriela, y que hayas decidido a venir a la iglesia, ¿verdad? Pues uno puede tener esta celebración sin la iglesia y está bien, no hay nada de malo, pero se le fue lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, a veces la gente lo invitamos, ¿verdad? Desaparece nada más que en la fiesta, pero lo más importante es ir a la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia agradecerle al Dios de la vida. Al que te dio la existencia, ¿verdad? A ese Dios que te ama y que te está dando los 15 años de vida y pedirle a Él también por tu futuro. Así que agradecemos que estés acá con tus padres, tus padrinos, tus chambelanos, ¿verdad? Tus familias y que el día de hoy sea un día bendecido para ti, ¿verdad? Te voy a pedir que te pongas de pie. Los papás de Gabriela se pueden acercar y los padrinos también, vengan para acá. Bueno, Gabriela, vamos a hacer algo bien sencillo ahora que es renovar tu fe y tu confianza en Dios. Para eso te invito a que renuncies a todo aquello que pueda ser influencia del pecado, influencia del mal en tu vida, en el mundo. Te pregunto. Renuncias a Satanás y todas sus obras que encaminan siempre al mal y a la destrucción. Renuncias a las seducciones, a las injusticias, a la guerra, al egoísmo y a los pecados del tener, del poder y del placer. Creece en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Crece en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso para Gabriela, ¿verdad? Felicidades. Vamos a bendecir ahora tu corona, Gabriela, que simboliza esa pertenencia a Dios. El día de tu bautizo se te regaló la dignidad de ser hija de Dios. Eso está reflejado también en esta corona. Cuando te pongan la corona, te acuerdes que eres hija amada, hija predilecta de Dios Padre. Que el Señor bendiga esta corona, este cedro y estos símbolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, vamos a ver. Señor, vamos a ver. Señor, vamos a ver. Nos invito a que nos pongamos todos de pie. Gabriela se va a acercar ahora a la imagen de la Virgen de Guadalupe para hacer la entrega de su ramo de flores nosotros en nuestro lugar la acompañamos con nuestra mirada y nuestros buenos deseos en este día de sus 15 años Amén Amén Fuerte el aplauso para Gabriela en este día, felicidades Nos invito a abrir nuestras voces en oración por Gabriela lo hacemos con esa oración que el Señor Jesús nos enseñó digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación Señor líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y en este día donde estamos celebrando los 15 años de Gabriela vamos a darnos fraternalmente un saludo de la paz ¡Gracias! 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 Los que puedan los invito a que se pongan de rodillas mis queridos hermanos este es el Cordero de Dios este es Jesús en medio nuestro el que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ¡Gracias! 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 Señor Jesús, en este día tan significativo te presentamos con gratitud y te consagramos a Gabriela. Ella ha caminado quince primaveras por el camino que la conduce a ti. Gracias, Señor, por el don de la asistencia. Gracias por el cariño, el amor de sus padres, sus padrinos, sus familias. Gracias por la fe, don tuyo, que la ha acompañado hasta el día de hoy. Gracias por la iglesia, la redención, la esperanza, la plenitud, el amor y la felicidad. Gracias por la bondad de sus padres, sus amigos. Gracias por tu bondad que le procure el hogar, el vestido y el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Oremos, ponemos todos de pie. Señor, llénanos de fortaleza y alegría para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, Gabriela, nuevamente, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Para nuestra quinceañera, un fuerte aplauso en su día. Felicidades. Gracias. Gracias. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!